A mí lo que me produce es auténtica repugnancia que el señor Sánchez esté más pendiente de dictadores muertos que de tiranos vivos. Y en este sentido, decir que, bueno, que legitima de alguna manera que el señor Maduro pueda estar ni un solo día más al frente, voy a decir gobierno, bueno, de esa sin razón de dictadura tirana como es chavista y ahora del señor Maduro, pues hombre, deja mucho que desear de un presidente como nuestro, presidente de España, y que también este tirano le haya soltado tal zasca al presidente español cuando le recuerda que lo que tiene que hacer él es someterse a unas elecciones y que gane unas elecciones, pues hombre, queda entredicho la situación de España en el plano internacional desde hace ya mucho tiempo, pero desde luego con esto que estamos viviendo últimamente y con el tema de Venezuela más todavía.